Música Báilame, canta mi solita Viste cinturita, mamacita Mueve ese tu calerita Mimi, bollerita, bien bonita Báilame, canta mi solita Viste cinturita, mamacita Mueve ese tu calerita Mimi, bollerita, bien bonita Viste cinturita, bien bonita Viste cinturita, bien bonita Báilame, canta mi solita Viste cinturita, mamacita Mueve ese tu calerita Mimi, bollerita, bien bonita Báilame, canta mi solita Viste cinturita, mamacita Mueve ese tu calerita Mimi, bollerita, bien bonita Yo quisiera darte solo un besito Sin que se te cuente un rapidito Acelerado este el corazoncito Porque ya sabes que tiene un gustito Yo quisiera sacar tu pollerita Enamorado estoy de ti cholita Roba a ti quisiera Aunque lo quieras Aunque me doy cuenta Que también quieres mi solita Ay, chai, chai mi solita ¿Sabes, mujer? Canta, baila Con tu rito se te viene Y yo quisiera darte solo un besito Sin que se te cuente un rapidito Acelerado este el corazoncito Porque ya sabes que tiene un gustito Yo quisiera sacar tu pollerita Enamorado estoy de ti cholita Roba a ti quisiera Aunque lo quieras Aunque me doy cuenta Que también quieres mi cholita Con tu rito de tenemos Así, Creative, Ac'd очень Sans, Sans, Sans Och, dobray Vibli, As steeds Dominique's Uno, e-más Así, así, así Así, vamos Así, así, así Así, así Desde la fraternidad, Sala y Pasión Bolivia Otay, Santi Estudios